Todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos celebrando el 105 aniversario luctuoso de Porfirio Díaz, quien fue militar y presidente de la República, desde 1876 a 1911. Luego del triunfo revolucionario maderista, partió hacia Veracruz para embarcarse a Francia. Con la esperanza de algún día volver y morir en su tierra natal, Oaxaca, pero entre más fue avanzando su edad, se fue haciendo más viejito. Entonces ya no estaba para muchos trotes. En sus últimos momentos lo acompañaba su esposa y su hijo Porfirio. Su última voluntad fue descansar en México, el país que tanto amó y gobernó por más de tres décadas. Murió un día como hoy, a sus 84 años, un 2 de julio, pero de 1915. Sus restos fueron sepultados en el pantalón de Parlas, de París, Francia, donde cada que se llega a esta fecha, miles de mexicanos que radican allá, se dan cita para visitar la tumba de Porfirio Díaz. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que no tiene ningún inconveniente en traer los restos de Porfirio Díaz a México. Está un poco complicado, ya que los familiares deben presentar los documentos originales que hagan constar de que efectivamente compraron la propiedad donde está enterrado. ¿Y tú qué opinas al respecto? Si te gustó este video, te invito a que me regales un like, así como también te suscribas a mi página. Esto ayudará de alguna u otra forma a fomentar la historia, ya que nunca se nos olviden los...